Borges falleció en el Hospital Militar Dávila Bolaños de Managua. Allí lo operaron por una afección pulmonar que se complicó debido a su edad y a la diabetes que padecía. Era el único de los fundadores del Frente Sandinista que sobrevivió a la insurrección contra la dinastía de los Somoza. Fue ministro del Interior y miembro de la Dirección Nacional que se instaló tras el derrocamiento de la dictadura. Actuvo a su mando la sección quinta formada por exterroristas de varios países sudamericanos que se dedicaron a secuestros, asaltos y asesinatos como el del mismo Somoza realizado en Paraguay. En los últimos años fue acusado de apropiarse y volverse millonario con las propiedades de los empresarios que abandonaron el país al instalarse el régimen sandinista. Al momento de su muerte, Borges se desempeñaba como vicesecretario del Frente y embajador concurrente en Perú y Ecuador. Estaba casado con la peruana Marcela Pérez, con quien tuvo tres hijos.